Diga. A la chica la apuñalaron siete veces. ¡Oh! Gail Weathers, autora de los crímenes de Woodsboro. Es una oportunista. Calma, nos ha salvado la vida. Lo sé, lo he leído todo en su libro. Me muero por ver la peli. Alguien no quiere que el terror se acabe. ¡No! ¿Te has sentido en la zona por su muerte? ¿Y qué tengo que hacer? Si hay algún psicópata chiflado, seguramente haya entrado en tu vida. ¿Pretienes quedarte sentada y esperar a ver el próximo? Creo que alguien quiere asesinar siguiendo secuelas. Nuestro trabajo consiste en seguir las normas. Primera, siempre hay más cadáveres. Segunda, las escenas están más elaboradas. Lo que quiero saber es cómo encontrar al asesino. Veamos los sospechosos. No estoy interrumpiendo nada, ¿verdad? Es él. Puede vernos. ¿Quieres morir esta noche? ¿No sabes hacerlo mejor? ¿Por qué no apuntas más alto, eh? ¿Quieres ser uno de los grandes? ¿Manson? ¿Bandy? ¿O J. Simpson? ¡Ayúdenme! Scream 2. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Showgirls. Absolutamente aterradora. Subtitulado por Jnkoilu. Subtitulado por Jnkoilu. Subtitulado por Jnkoilu.